Los evangelistas Felipe Guzmán Y soporte mi locura Con un llamado de Dios Para llomer el meroso y toquicha Ustedes vieron un corto que les dije ahí adelante Se lo voy a dejar completo Ese corto donde ellos están hablando de toquicha Al final de la grabación de este video Señores En la vida a veces El ser humano debe De entender que existe algo Muy por encima de nosotros ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas En este tiempo que su inmadurez Diría yo por la edad Pues como que no le tienen ese temor a Dios Que le tenemos las personas Que ya somos un poquito más de edad avanzada Yo reconozco Que cuando uno está más joven Pues uno no le da mucho mente a eso Porque yo mismo cuando estaba joven En el sentido que tenía Veintipico y así se da A mí nadie que me hablara de Dios ¿Por qué? Por la ignorancia Y la falta de conocimiento Entonces ¿Qué pasa? Estos jóvenes evangelistas El cual son criticados por mucho Por su forma De ellos pues expresar El mensaje de Dios Y también para muchos pues Lo edifican Ya hay muchas personas Que lo critican tal vez Porque no entienden su manejo Pero si hay algo que reconocer Señores que ellos son dignos representantes De Cristo Jesús aquí en la tierra Ellos viven desde que se levantan Hasta que se acuestan Viven pues sirviéndole al Señor Los veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año Para mí esos son los verdaderos cristianos Entonces ¿Qué pasa? Ustedes saben el tema de esa catecolar Que se ha viralizado Que se puso posición número uno En República Dominicana Que ha causado mucha controversia Este tema de Toquicha Y yo me hermeroso Aquí vemos que el evangelista Felipe Guzmán Le está haciendo saber a Toquicha Que lo que ella está haciendo está mal Que Dios le mandó a decir Que eso está mal Que ella tiene que Está dejando de vender la pornografía El sexo y el consumo de droga A la juventud Que con sus actos Ella simplemente Lo que está haciendo Es que está destruyendo mucha vida Al igual que yo Me hermeroso Porque hay que estar claro Una cosa es que nosotros Los urbanos No le paremos nada Y la otra es La realidad del asunto De la negatividad Que pueden traer Las letras de los urbanos Entonces Vemos que Toquicha Posteó este corto El video Donde ellos están hablando Y ella simplemente dijo Arrecia Pero que pasa Ella primero la publicó Con una foto Donde se ve ella Con varias mujeres Ustedes saben que ella es lesbiana Y que ella siempre Iba haciendo tipo de orgía En las mismas redes sociales Y por eso es que yo digo Que para mí Que esta joven No tiene temor de Dios Y yo sé que Yomel es muy temeroso De Dios Yomel sí Yomel un tigre Que él Escucha este llamado Y lo que va a hacer Que va a dar muchas rodillas Y ahora le adió Me entiende Como debe ser Pero ojalá que Toquicha Pues entienda Que existe algo Muy por encima De nosotros Toquicha Mucha gente la cataloga Como que Es media Gótica O oscura Mucha gente Incluso dicen Que su manejo Y ella pues Se están inclinando Por locura Y yo no lo puedo Yo no lo puedo Confirmar Porque yo conozco a Raimi Nunca he conocido Esa etapa de él La etapa que yo he conocido Es un muchacho Que es un muchacho Muy trabajador El cual Tiene mucho tiempo Joceando Y Dios le está dando Su oportunidad Así es que yo lo veo Pero Yo creo que Toquicha Debiera de Pensar un poquito Pensar un poquito Que hay algo Que uno tiene que tenerle Temor y un respeto En la vida Es a Dios Si hubiese publicado El mensaje Solamente el video No te digo Estoy frío Pero de la forma Que ella lo publicó Primero una imagen De lesbiana Ella con un par de mujeres Después el video Y después como una imagen De voz de ponja Como burlándose Creo que no fue debido Toquicha Creo que Ojalá que Dios te toque Y te haga entender De que Él no es relajo De una forma u otra Aunque tú no quisiste Vender eso Cuando viene a ver Pero es lo que se vende Como que está cogiendo El mensaje Que te envió Dios De relajo Y te voy a decir una cosa Dios castiga y fuerte Dios castiga y fuerte Pero nada De mi parte Lo que tengo que hacer Es como yo soy un tigre Que oro mucho Ponerte mis oraciones ¿Sabes para qué? Para que Dios te dé El entendimiento Que tú necesitas Y en vez de ser Una persona Que por lo visto Por lo que vende No le teme a Dios Y que se le importa Lo que sea Pues espero que Dios Te toque Y pueda manejar Ese tipo de asuntos Porque yo te lo digo Que sin Dios No hay nada En este mundo Así que te voy a dejar El video completo Para que tú lo veas Y luego de eso Entonces Que tú veas los videos Venme aquí en la caja De los comentarios Y dime ¿Qué tú opinas Sobre Lo que dicen Los evangelistas Sobre estos Quichillo ¿Me crees tú Que deberían de bajar Ellos Como alegan Los evangelistas Déjame tu opinión Y tu respuesta Aquí en la caja De los comentarios Y también Recuerden suscribirse Y activen La campanita De notificaciones Sígueme en Instagram Ahí en la caja De los comentarios El primer mensaje Que está fijo Solamente tienes que darle Click a ese link Que te envía directamente Para mi Instagram Para que se te sea más fácil Y voy brevemente Con un par de saluditos Para la gente mía Que no se me pueden quedar Saluditos para Killer Music HD Aver Nieves Emilio Batista El Corillaje TV Willy Boy Tehuán Danny Bruno DR Química HP Osito Sension Jensi TV La Mole Musical El Niño Flow RD Agramonte Vladimir Belial Miguel Ángel Fulgencio Joan Manuel Luis Gómez Marza Flo Hernández Mateo Robert Pacheco Omar Joaquín Vida Urrer Narciso De Pena Que también está activo Jay Del King El Universal Que también dice Presidente Domingo Tivo Domingo Tivo También activo Y Martín Díaz Y Yeye Fernández Así que si tú quieres Que te salude En mi próximo video Dame aquí en la caja En los comentarios Ahorita estoy activo Que te estaré saludando En nuestro próximo video Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios te bendiga En grande Metele escandela a eso Dí que calentura Va a quinar Arreza con el meloso También Doce a toquilla Si es Toque amado Mayándale Arreza ahí Arreza ahí Metele volumen Metele volumen Cristo quiere salvarte Metele volumen Jesús No quiere que tú te mueras Cantando dembow Porque si te muere Cantando dembow Te llevó el diario Un mago a Bascogia Un mensaje que le está llevando Un mensaje que le está llevando Toquilla está moviendo el sexo La pornografía En sus canciones Promoviendolo Dí que dame leche Dí que desacato Escolar Dí que calentura va a quinar Arreza Que lo que ella está diciendo Quiero leche Eso es el diablo Hijo del diablo Listo El conde Esto Dó mi hija Náy Mío pero que es esto Siento bravo Arreza enviado Metele volumen Escucha Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De mi hermanito Yaudi Y disfrutes de este éxito Titulado Estamos arriba Estamos aquí Un tema que relata Lo bien que se siente Cuando tú corona la vuelta Apoya a lo bueno Apoya A Yaudi A Yaudi